Lo de Conga sigue pendiente y hoy día se ha agravado con ciertas acciones que se han conocido de la retención de siete trabajadores de la minera Yanacocha, lo cual es grave y está demostrando que las amenazas del señor Saavedra de que va a haber enfrentamientos por este problema de Conga son reales. Entonces ya el gobierno está advertido y este señor es conocido que es un subversivo, ha estado preso siete años, ¿cuántos años ha estado preso por Terruco? Entonces hay que vigilarlo. ¿Es grave que los trabajadores de Yanacocha estén repartiendo útiles escolares diciéndole a la gente que apoyen el proyecto Conga? Eso no le parece grave. Yo no sé si habrán estado repartiendo útiles escolares, yo no sé, eso no hay todavía ninguna evidencia al respecto, es un comentario que ha habido, por supuesto que ante una acción siempre hay una reacción y hay que acusar. Ahora, si fuera verdad que están repartiendo útiles escolares en buena hora, pues que sabemos que Cajamarca es la tercera región más pobre del país y que a los alumnos que no les han llegado todavía sus libros, sus cuadernos, les repartan a la manera un poco de útil. Cajamarca es la tercera región más pobre del país. Pero en Cajamarca no hay explotación y exploración minera de hace veinte años. Veinte años, acuérdate del cuarto rescate de Atahualpa, más de tres siglos que hay de explotación minera en Cajamarca. No estoy hablando de la empresa privada, ¿no? No, la empresa privada, más de veinte años. Y Anacocha empezó hace veinte años. Y Anacocha empezó hace veinte años, sí, pero es una empresa formal. ¿Cómo dice usted entonces que Cajamarca es la tercera región más pobre del país? Pero eso está establecido así. En las estadísticas de pobreza del país, Cajamarca ocupa ese lugar. Así que no es porque yo lo diga, lo dicen las mismas autoridades. Entonces, en Cajamarca, a pesar de toda la riqueza que explota, es una región de pobres.